¡Aaah! ¡Vamos! Vamos a seguirnos ensuciando. Esta no es una competencia para conocer al mejor. Es una convivencia entre amigos y familia. La meta es llegar todos juntos. En todo lodo, lo único obligatorio es divertirse y enlodarse. ¡Vamos! Cerca de 200 participantes llegaron hasta la Hacienda El Refugio, ubicada a 30 minutos al norte de Quito. En una soleada mañana se receptaron las inscripciones y se entregó la indumentaria. Niños y grandes pueden participar. Lo importante es hacerlo en equipo. Cualquier persona lo puede hacer, siempre contando con el apoyo de alguien más. No tienes que ser superhéroe para pasarlo. A diferencia de otras carreras, en todo lodo no se trata de ganarle al resto, sino de vencerse a sí mismo, con la ayuda de la familia o amigos. No hay premio para el ganador. El ganador es el que se reta a sí mismo y complete a su nivel ese reto. A ensuciarse, a disfrutar como familia. Nos vamos a divertir y vamos a ganar. Enlodarnos hasta más no poder. Y más que todo es como que salirnos un momento de todo lo que es la rutina. Todo lodo. Daniel y Tatiana, representantes de la televisión, madrugaron para vivir esta experiencia. Voy a participar por primera vez en todo lodo. Parece una competencia muy chévere y espero que podamos disfrutar juntos con la televisión. Estoy muy feliz, veamos qué pasa. Va a estar muy divertido. No solo es una competencia, sino algo para pasarla bien. Ellos iban a recorrer 4 kilómetros y medio para completar la prueba. Había que prepararse para un recorrido de una hora y media bajo el sol, estirar el cuerpo y proteger la piel. 9 y 30 de la mañana, el primer grupo de corredores estaba listo para partir. ¡Toma el lodo! Y el lodo estaba en su punto para hacer a esta carrera digna de su nombre. ¡Vale! ¡Vamos! 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 Ni un minuto había pasado y el fango cobró su primera víctima, el zapato de Daniel. ¡Ayúdala! Y no fue el único. Varios perdieron su calzado en el espeso barro. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias. No hay zapato, no hay problema. La idea es seguir adelante a pesar de las adversidades. ¡El lodo va para pie! ¡Vamos! 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 Cuando llegan hasta las trincheras, los participantes deben atravesar huecos bajo la tierra. Pero sin duda, uno de los obstáculos más complicados es la lodo terapia. ¡Ven! 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 ¡Esociense! ¡Esociense! ¡Vamos! Podría ser la prueba más exigente para detergentes de ropa, porque nadie sale limpio de todo lodo. ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati! Después de lodo no viene la calma, sino la tierra. Y cuando al fin creía en estar secos por un rato, al agua pato. Y sí que estaba fría el agua. Esta prueba se llama Ouigi Ouigi y consiste en convertir a los corredores en renacuajos humanos. Y como hacen los anfibios, entrar al agua y regresar a la tierra. Está totalmente helada, sentía que se me congelaban los huesos. ¡Riguece! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ustedes pueden! Saltos y trote para internarse en el bosque y encontrarse con nuevos charcos. Excelente. Súper buena. La gente se está divirtiendo y eso es lo que importa. Está súper chévere. Daniel tuvo que olvidarse de su zapato. ¿Dónde se te quedó el zapato? En el primer obstáculo. Vamos a seguirnos desuciando. En este tramo, llamado Ridiculodo, no solo se deja atrás la limpieza, sino también la edad, porque todos vuelven a ser niños. Es mucho lodo, como se esperaba. Volver a ser niño para enrodarse. ¡Todo lodo! Luego de los lodazales, había que trepar a la montaña y poner a prueba el físico. Mi hijo perdió los zapatos. Me quedó vendiendo en medios. Me perdieron. ¿En dónde? En la primera, en el primer obstáculo. Llegamos todos, pero llegamos, como sea. Todo lodo es también una prueba de resistencia frente al cansancio y al fuerte sol noroccidental. De nada, pero chévere, chévere. Súper genial. Y para vencer este ascenso, se necesita de dos. Ahí, todo bien. Yo feliz de estar como niña. Yo, todo bien. Sin zapato todavía. Se debe hacer la clásica pata de gallo para ayudar al compañero a superar el metro ochenta de cada uno de estos muros. Según sus organizadores, todo lodo permite a las familias realizar una actividad conjunta y divertida, rodeados de aire puro y libres del ruido de la ciudad. En medio de la naturaleza, ellos pueden incluso, he visto que padres pasan conversando con sus hijos. Es un compartir entre familia. Con bastante lodo, pero nos olvidamos de todo lo que pasa en la ciudad. Muy bonito. Pero a mí lo más difícil fue lo de saltar de esas cositas. El muro. Al límite de sus capacidades, Tati y Daniel llegaron hasta un nuevo lugar, llamado La Cima del Mundo. Un zapato improvisado. Una camiseta amarrada en su pie sirvió para no espinarse en el trayecto. A pesar de la hermosa vista desde este punto de la hacienda, no podían detener su marcha, ya que apenas habían cumplido la mitad de la ruta. Varios puntos de hidratación están dispuestos para auxiliar a los sedientos. Me pego como cinco vasos de agua. Y nuevamente al agua. El tubing es una de las pruebas donde se requiere mayor concentración y destreza para moverse entre las boyas. ¿Qué helada que está el agua? Esto sí fue lo más divertido. Pero no todo es subida. La bajada es a toda velocidad en todo lodo. Y así es como Daniel vio y vivió este zambullido. El agua, la tierra y el viento habían sido conquistados y hasta saboreados por nuestros muchachos. Solo faltaba el fuego. Y si alguien tiene rabo de paja, que se cuide, porque se puede quemar. Dicen que a la puerta del horno se quema el pan. Pero Tati no dejaría que sus temores la venzan y tomó fuerzas para volar sobre el fuego. Pero no sería todo lodo si no se embarran por última vez. A lo que vinimos. Unos metros más y al fin, la tan ansiada meta. ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Feliz! Es una competencia que no se repite. Es increíble. Está súper chévere. Les recomiendo. La verdad me divertí en todas. No me importó nada. ¡Qué cosa! Me pareció genial estar viendo el lodo y el pasito del tiempo. Una competencia donde no importa el resultado, sino la compañía, el trabajo en equipo y las ganas de pasar bien. Una travesía bonita. Se pudo admirar todo el paisaje. Se pasó chévere. Increíble, pero saca del aire la casísima. Eso del lodo y todo eso. Todo súper increíble. Una oportunidad para olvidar las formalidades y divertirnos como niños. O mejor dicho, como chanchos en lodo. ¡Felicidades!